Cambia la vida de Ricky Maravilla a partir de este momento, Karina. Cambia la vida y se va a encontrar con otra realidad. La realidad es saber que tiene que afrontar ahora la aparición de dos supuestas nuevas hijas. Y esta es una confirmación que damos en exclusiva en la tarde. Matías, pero espera, ¿estás hablando de dos hijas además de la supuesta hija que es Guadalupe Olinda? Guadalupe sigue luchando por ser reconocida, pero ahora Ricky se va a encontrar con otro gran secreto que sale a la luz. Dos hermanas que están buscando que Ricky las reconozca. Dos hermanas que están peleando porque Ricky sea realmente el padre que ellas buscan que sea. Y esta información en exclusiva llega a la tarde como primicia, en una nota que vas a compartir vos con todo tu público. Y además vamos a encontrar otros secretos sobre un Ricky Maravilla que va a mostrar otra faceta. Impresionante esta información. Hasta ahora solamente conocíamos, va, solamente, como si fuera poco, la existencia de Guadalupe Oliva. Justamente está con nosotros la doctora Rañazac, que es la representante legal de Guadalupe Oliva. ¿Cómo te toma, doctora, esta noticia? La verdad que no me sorprendería, como estábamos hablando antes de empezar este programa con la producción. Guadalupe tuvo una relación con su padre toda la vida oculta, porque él no quería, desconozco los motivos sinceramente, por los cuales no quería hacerlo público. Con lo cual no me sorprendería que haya más hijas, estas dos, o quién sabe si nada. ¿Sospechaba de la existencia de otras hijas, de hermanas de ella? ¿O supuestras hermanas? No, no, pero yo creo que con la actitud del último tiempo en el que Ricky, a partir del pedido de ella a hacerse el ADN, desapareció, creo que sí, daba cuenta de un perfil. Esto que sigue mostrando, a ver, sorprendido o enojado Ricky, porque él continúa con el mismo discurso. Dice, ¿por qué no se presentó antes Guadalupe? ¿Por qué no me buscó antes? O sea, continúa con ese discurso como si él fuese el más complicado o el más enojado en esa historia. Sí, pero ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo sale a la luz? Está aquí Natali, ustedes la conocen. Sí, claro. La última novia de Ricky Maravilla. Y todos la vieron en una faceta divertida, mediática, pero hoy la encontramos y nos mostró la otra cara de ser la expareja de Ricky Maravilla. La otra cara de una mujer sufrida que tenía un secreto. Y hoy, en una relación que está partida, porque es una relación que se rompió con el cantante, aunque siguen manteniendo el diálogo, se animó a confesar este secreto que estaba guardado. ¿Cuánto tendrá que ver esta situación con la separación entre Taki y Ricky Maravilla? Porque las veces en que hemos entrevistado a Taki nos contó que Ricky se iba a hacer el ADN, que ella lo impulsaba a hacerlo, lo alentaba en todo momento. Digo, tal vez esta información ahora que está surgiendo tiene que ver con su ruptura. Te lo vamos a estar preguntándolo. Muy buena pregunta, porque Taki Natali lo primero que hizo fue establecer un diálogo con Guadalupe. Ella habla con Guadalupe constantemente y generó el impulso de Ricky en un principio de hacerse el ADN. Sí. Ricky se lo iba a hacer. Pero alguien del entorno de Ricky lo frenó cuando estaba por realizar ese ADN. Ahora, ¿cómo tomará esta información a Guadalupe Oliva, tu representada? Ella, le agrego, Mati, ella confiaba mucho en Taki y creía que era una pieza clave para poder hacer entrar en razones de alguna manera a Ricky que se haga el ADN. Sí, sin embargo, a partir de este momento me parece que Taki Natali va a mostrar un secreto. ¿Que saben cómo ella llegó a esa información? Ricky no sabe manejar muy bien las redes sociales. Sí. Y en el último tiempo le dijo, Taki, toma mi teléfono, administrarme las redes. Ah. Empezó a manejar su Instagram, su Facebook y recibió un mensaje. Sí. Un mensaje de una mujer, la producción tiene la foto de esa mujer, vamos a cuidar su nombre por ahora. Y esa mujer le escribió a Ricky pensando que iba a responder Ricky, diciéndole, hola papá, quiero conocer, soy tu hija. ¿Se parecen, Mati? Son muy parecidas y son dos hermanas. Las dos hijas. Ah, son hijas. Las dos hermanas que serían hijas de Ricky. Y una misma madre, digamos. Y una misma madre. Claro. Y se suman al listado de Guadalupe. ¿Y qué edad tienen las dos chicas aproximadamente? Estas chicas, por lo que me pudo contar, Taki, serían mayores de edad. Sí. Por eso por ahora queremos... Pero son mellizas gemelas. Claro. Claro, la misma pregunta, mellizas gemelas o... Son hermanas, son hermanas. Y esta primicia que estamos dando ahora en A la Tarde tiene que ver con un manejo de información que Ricky ya sabría. Bien. Porque podríamos estar hablando de una doble vida. No, no, claro. Iba a decir eso. Una familia paralela. Una familia paralela. Un vínculo que duró un tiempo para tener dos hijas. Bueno, pero recordemos que la relación que tenía con Rañazá, con la representada Rañazá, con Guadalupe Oliva, también lo que cuenta Guadalupe era que había como una relación constante. Exacto. Era una doble familia. Era una doble familia. Él tenía a su hija en puertas adentro, la visitaba, le vendaba, le regalaba una guitarra. Me están diciendo que está la foto... Está la foto... Wow. Bueno. Está la foto de una de ellas, una de estas supuestas hijas. Bueno. Que ella quiere que la muestren. Digamos que no es que está pidiendo que por favor cuiden su identidad. Sí, no vamos a decir su nombre, pero ella, al ser mayor de edad, la verdad, no hay nada que ocultar. Así que le voy a pedir a la producción, vamos a conocer entonces a la supuesta nueva hija de Ricky Maravilla. Bueno, sí, no sé. Parecía a Guadalupe. Muy parecía a Guadalupe. A Guadalupe. Bueno. Es idéntica. Bueno. Es sorprendente. Necesitaría verla en alguna otra foto. ¿Sorprendente el parecido? Sorprendente el parecido con Guadalupe. Bien. Ahora, Matías, vos tenés información acerca de cómo se dio este vínculo, cómo era la relación de esta chica con Ricky, si se conocen, no se conocen. Perfecta esa pregunta. ¿Cómo comenzó toda esta historia? Cuando Taki pudo tener alcance a las redes sociales de Ricky. Ahí abría un diálogo que ya existía entre esta joven que pedía ser reconocida por su supuesto padre que sería Ricky. Cuando ella, de esos mensajes, lo primero que hace es, Ricky, ¿me podés explicar esta situación? Y ahí comienza de vuelta ese rodeo que ejerce Ricky Maravilla, como eso con Guadalupe, de patear la pelota diciendo que es un tema de abogados que van a ver cuándo van a... Pero o sea, estaba el tanto Ricky de que existía esta... Hoy sí. Estaba al tanto, no lo sorprendió ese mensaje. La prensa no estaba al tanto, nosotros no estábamos al tanto, por eso es un secreto que hoy sale a la luz. Otro secreto más que guardaba... No lo puedo creer. ¿Y qué tendrá el petiso? Secretos tenía. Y por ahora, hijas por el mundo. Bueno, igual nada, a ver, son supuestos, no hay nada comprobado, esto no podemos garantizarlo de ninguna manera, pero realmente, hay un poco de humor entre tantos secretos, justamente así. Dos, ¿no? Sí. La mayor, porque ahí hablamos de dos hijas y que no son mellizas, con lo cual hay una que es mayor que la otra, posiblemente debe recordar o debe tener algún tipo de vínculo de su infancia con Ricky Maravilla, ¿no? Igual yo no lo puedo creer, ¿qué quieren que les diga? ¿No? Porque Ricky es un tipo cercano, popular, querido, ¿no? Me cuesta creer. Bueno, pero también huidizo, ¿no? En el caso de Guadalupe Oliva, huidizo, digo, en lugar de ir y hacerse el ADN y acortar los caminos, decidió tomar el otro camino que es alargar los tiempos. Pero ahora dos hijas más, ¿no les parece un montón? Pero perdón, sabemos que la vida que tenía Ricky también, con esos excesos, quizás podrían haberlo llevado a vivir situaciones donde él no se habría cuidado. Sí, claramente. Con otras señoritas. Claramente. Y generando... Ahora lo negó en todo momento, cada vez que hablamos con él, negó rotundamente esta información.